A ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Que Televisa quiere a Angélica Rivera y a Tania Ruiz juntas trabajando en una telenovela? ¿Acaso esto es posible? ¿Quieren que los foros se vengan abajo? Ya todos sabemos que la intención de la ex primera dama Angélica Rivera es regresar a la pantalla chica, pero al parecer el nuevo proyecto que tiene en puerta incluye también a Tania Ruiz, la actual novia de su ex esposo Enrique Peña Nieto. Entérate en este video de toda la información, en serio está súper buen el chisme, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La gran propuesta que tiene Angélica Rivera para hacer su gran regreso a la pantalla chica es en el papel de una mujer madura. La conocida gaviota sería la protagonista en el remake de la telenovela Mirada de Mujer. Una producción en la que déjame te cuento también están considerando incluir a Tania Ruiz, según lo que mencionó HR Notas. Esta es la forma en la que Televisa busca tener mucho más rating, porque sabe que todos somos bien morbosos y que nos encanta el chisme. Y es que esto ya ha pasado anteriormente. Cuando uno de nosotros sabemos la historia detrás de la persona que aparece en pantalla, más queremos ver cómo está reaccionando a la hora de trabajar con otros compañeros. Y este no sería la excepción, con Angélica Rivera y Tania Ruiz. Fue a través de su cuento oficial de Instagram, que Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera y el güero Castro, confirmó que su madre está lista y preparada para regresar a los foros de televisión. Fue a través de una serie de preguntas y respuestas que Sofía Castro, sin dar más detalles, le preguntó a su mamá, Ma, que si vas a regresar a la televisión. A lo que la estrella de Destilando Amor únicamente respondió, sí. Esta respuesta tan simple tal vez solo fue, porque estaba aparentemente dormilada. Después de que fuera Sofía quien dio esta exclusiva, un ejecutivo de Televisa lo confirmó. Y a pesar de que el proyecto todavía no se aprueba, esta producción sería parte de La Fábrica de Sueños, donde se están recordando las 10 telenovelas más exitosas. Una de esas producciones es precisamente Mirada de Mujer, en la cual de hecho tenía una apartada a Fernanda Castillo, pero esta actriz al parecer se negó rotundamente a regresar a Televisa. Este es el papel que le ofrecieron a Angélica Rivera, y según el ejecutivo de Televisa, ella se encuentra renuente a esto, ya que sería la primera vez en la cual hiciera el papel de una mujer madura. Actualmente Angélica Rivera tiene 51 años de edad, y hacer un papel específicamente de estas edades, no es problema para ella, sino que los ejecutivos de Televisa quieren llamar mucho más la atención. De por sí ya tienen una gran parte del rating, con el hecho de que este sería el gran regreso de Angélica Rivera. Esto no les basta, y quieren buscar otra forma de atraer más a las personas. ¿Y cómo es esto? Pues echándole más limón a donde les duele, trayendo a la actual novia del exesposo de Angélica Rivera, o sea Tania Ruiz. Se ha mencionado que a pesar de que Televisa ha tenido mucho contacto con Tania, ellos todavía no han firmado nada, principalmente porque Tania ha estado en recuperación, debido a que tuvo el padecimiento, que ha estado afectando a México y al mundo entero. Es por eso que con esta contratación han tardado un poquito más, pero ya está contadísimo el tiempo, para que ellos puedan reunirse con el productor, con Tania y con Angélica Rivera, y presentar todo el proyecto. Además, y de por sí las telenovelas están llenas de drama, en esta historia también quieren incluir al otro exesposo de Angélica Rivera, el productor José Alberto Alguaro Castro, con quien de hecho la gaviota ha tenido uno que otro acercamiento tras su separación con Enrique Peña Nieto, lo cual también ha generado los rumores de que esta expareja tal vez esté intentando reunirse nuevamente. Ha sido el mismo productor quien anteriormente ha mencionado que le encantaría trabajar nuevamente con Angélica Rivera, pero aquí hay una cosa, según los expertos Televisa tiene dos planes. Número uno, echarle toda la carnita al asador, poniendo a Angélica Rivera en este nuevo remake de Mirada de Mujer, o tal vez también se quieren deshacer de ella, y que ella misma sea la que se niegue a tomar este papel, por actuar como una mujer madura. Además de agregarle la salecita de que tiene que trabajar con la supermodelo Tania Ruiz, la mujer que dicen le robó el marido, y que por cierto es mucho, mucho más joven que ella. Te digo, ellos están partiendo todo el kilo de limones y se los están echando donde más les duele. ¿Tú qué crees que pase? Ya sabes que para mí lo más, más, más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿A ti te gustaría ver que Angélica Rivera y Tania Ruiz actúen juntas? ¿Crees que Angélica Rivera aceptaría? ¿Crees que Tania Ruiz aceptaría? ¿Te gustaría ver un detrás de escenas de esta telenovela? Si es que claro, esto sucede. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.